...descanso y luego se incorpora Patricia y lo hace con Joan, ¿vale? Perdonad que lo hagamos así. Como hemos empezado un poquito así, un poco de atarde... Perdonad por eso, intentamos Fernando hacerlo en 30 minutos 25-20. Ya iba a ser difícil 30. ¿Vale? No, y así lo que hacemos... Es muy corto. Sí, pues sí. Va a ser muy cortante y autocortante. Y si no os parece mal, aunque hay bastante debate al final, dejamos unos cinco minutos, aunque haya un poquito más tarde que hacer, por si hay alguna pregunta muy puntual, muy específica, ¿vale? Sobre lo que pongamos, más que empezar a debatir, que lo hacemos después al final. Si no os parece, ¿no? Para que si hay algo que no veáis claro, lo tengáis claro a lo que me debatir. Fernando, no me enrollo mal. Venga. Pues muchas gracias, Clemente, y gracias al Centro de Estudios Andaluces por esta invitación para estar hoy aquí en Sevilla. Y, bien, como hay un tiempo muy ajustado, voy a ir directamente a la presentación. Yo coordino, como explicaba Joan, el grupo de trabajo que estamos centrados en las cuestiones de desarrollo económico territorial y globalización. Todos los miembros de este grupo, que somos cuatro de este subgrupo, que somos cuatro profesores, pues formamos ya parte también anteriormente del proyecto ESURP. Y quizá un poco lo atípico nuestro es que yo estoy en la Universidad de La Rioja, pero cada uno de los miembros está en una universidad diferente, lo cual es un problema logístico a veces, aunque también tiene sus ventajas, ¿no? En la medida en que ampliamos nuestra posibilidad de acercamiento a distintas ciudades. Los compañeros que están aquí son Xavi Ginés, que es de la Universidad de Valencia, Elena Agadea, que es de la Universidad de Murcia, y María Luisa Loures, de la Universidad de Zaragoza. O sea, que yo hablo un poco, lo que voy a hablar es producto también, en gran medida, del trabajo común. Bien, bueno, he preparado para intentar ajustarme a los tiempos de una manera bastante sintética la exposición. Primero, creo que es necesario situarse como grupo nosotros, cómo interpretamos la crisis. La interpretación que vamos a dar nosotros, pues, es una, entre las posibles, y por supuesto está sujeta a polémica y a discusión, pero creo que es importante explicitarla, ¿no? Vamos a explicar también, dentro de esa perspectiva, pues, qué papel está jugando desde hace ya varias décadas el neoliberalismo, en el desarrollo de esa crisis. Después, me aproximaré a lo que pueden ser las consecuencias, todo muy rápido y muy superficial, por supuesto, con tan poco tiempo, pero intentaré hacerlo, sobre la ciudad. Y después plantaré no todos los indicadores, no todos los resultados de indicadores, porque sería imposible, pero sí los resultados de algunos de estos primeros indicadores que hemos venido trabajando en estos meses. Si hay tiempo, pues, había añadido un quinto punto, planteando, pues, algunos posibles contenidos de por dónde podrían ir en el plano económico, pues, el contenido económico, digamos, desde las ciudades que se puede dar a las políticas urbanas en los próximos años. Pero me temo que hasta ahí no llegaré, si luego en las preguntas hay interés, pues, se puede ir a ello. Bien, ¿de qué crisis hablamos? Esta es una imagen espantosa, pero muy característica de lo que hemos vivido durante los años de la euforia. Es una imagen de una zona en construcción, en el año 2006, en pleno euforia de la burbuja inmobiliaria, en el Mascarat, un paraje natural que fue bellísimo y ahora es un auténtico desastre, en el país valenciano, en el término municipal de Altea, en la provincia de Alicante. Bueno, la crisis no ha sido solo una crisis, que podríamos decir, o no está siendo, o en sus orígenes no está, la dimensión inmobiliaria, pero la dimensión inmobiliaria ha sido fundamental, porque gran parte de la, sobre, digamos, del exceso de capital circulante que había en aquellos años, y dadas las facilidades que se pusieron en este país para ello, tanto económicas como legislativas, etc., terminó fluyendo sobre el sector inmobiliario, convirtiendo los años de la euforia inmobiliaria en una etapa desconocida prácticamente a la historia de nuestro país. Ni siquiera el desarrollismo de los 60 alcanzó las cifras que hemos vivido estos años atrás. Entonces, conviene tener esta imagen, yo creo, en la cabeza. El papel que ha tenido en la crisis este elemento, estamos haciendo la digestión muy pesada, y la vamos a hacer durante muchos años, de estos excesos, y recordar también que esto no fue una idea peregrina de un partido político, de un gobierno o de otro, sino que alrededor de este modelo hubo un consenso muy fuerte que atravesó la gestión de distintos partidos políticos en el gobierno central y también la de la mayoría de los gobiernos autonómicos en todo el Estado, con sus diferencias, por supuesto, porque no en todos los sitios ha ocurrido exactamente lo mismo. Bien, esta es una cita de Ramón Fernández Durán, un libro que escribió en 2011, La quiebra del capitalismo global 2000-2030, que sitúa bastante bien, o introduce bastante bien, la perspectiva que nosotros plantearíamos sobre la crisis. Aquí se dice, el mundo de 2007 se ha acabado, ya no existe como tal, ni volverá jamás, es un mundo que se está deshaciendo poco a poco ante nuestros ojos, pero sin darnos cuenta. Estamos en un punto de inflexión histórica, una bifurcación de enorme trascendencia de la que todavía no somos conscientes. Vamos siendo conscientes, yo creo que somos más conscientes en enero de 2013 de lo que habíamos en 2008-2009, o en 2011 incluso, realmente estamos ante un momento de transformación espectacular y con unas consecuencias que creo que no alcanzamos todavía exactamente a ver hasta dónde nos van a llevar. También dependerá mucho, no está todo escrito, dependerá mucho de cómo, y esto es parte del interés de nuestra investigación, creo, cómo actúen los diferentes actores políticos, económicos y sociales. Bien, la crisis, lo dicen muchos autores, aquí he elegido, por ejemplo, a Isvan Mestaros, este filósofo húngaro, es una crisis que podríamos llamar estructural del sistema, es decir, es una crisis estructural del sistema que tiene una base financiera muy clara, el paso del capitalismo productivo, del capitalismo productivo, industrial, tradicional, al capitalismo financiero, pero no es mucho menos solo una crisis financiera, siendo esto importante, la crisis se ha ido expandiendo por todo el sistema, como se dice aquí, ha ido invadiendo cada vez más áreas, e incluso, incluso, y diría yo, de manera fundamental, cuestiona las condiciones básicas de lo que es la supervivencia humana, que es un rasgo característico respecto a otros momentos de crisis anteriores, es decir, el riesgo de colapso ecológico es mucho más evidente hoy, por la explotación que se ha hecho de los recursos del planeta y el modelo económico que ha ido creciendo y creciendo, de lo que era hace, pues a principios del siglo XX, por ejemplo, y esta es una dimensión que creo que es muy importante, es decir, la crisis debe ser abordada, porque así es, de una forma multidimensional, no es una crisis solo económica, sino que es una crisis, en cierto modo, no en cierto modo, es una crisis sistémica, luego, si miramos a cada uno de los estados nacionales, por ejemplo, pues tiene sus peculiaridades, en España es además también una crisis del entramado del sistema territorial que se montó con la constitución del 78, es una crisis donde algunas de las instituciones que han sido muy sólidas estos años están cuestionadas en su legitimidad, etcétera, pero bueno, esta es otra cuestión que no es el momento ahora para abordarlo. Desde nuestra perspectiva, tenemos que mirar hacia atrás por lo menos hasta los años 70, es decir, la crisis de los 70 y la superación de la crisis de los 70 está también en la base de lo que está ocurriendo ahora, es decir, aquella crisis fue resuelta, entre comillas, o se le dio una respuesta con un fuerte contenido neoliberal, y entendemos el término neoliberal que es confuso, es ambivalente, en cierto modo, tal y como lo plantea, por ejemplo, David Harvey, que se refiere no solo a una práctica económica, sino, como dice aquí, una teoría de prácticas políticas y económicas que proponen que el bienestar humano puede ser logrado mejor mediante la maximización de las libertades empresariales y dentro de un marco institucional que está caracterizado por los derechos de propiedad privada, libertad individual, mercados sin trabas y libre comercio. En este contexto, el papel del Estado es crear y preservar un marco institucional caracterizado por tales prácticas. Creo que esto nos es bastante conocido, nos ha sido conocido estas décadas atrás y nos es conocido ahora con especial claridad. ¿Qué es lo que busca el neoliberalismo? El neoliberalismo lo que busca es establecer, como se dice aquí, las condiciones de acumulación de capital, restablecer lo que era vivido como una pérdida en las tasas de acumulación de capital y en ese contexto reforzar el poder de las élites económicas. Todo esto implica una destrucción evidente de las relaciones sociales, esto ya lo vimos en el Reino Unido con Margaret Thatcher o en Estados Unidos con Reagan, no digamos en los primeros países donde se experimentó a gran escala el neoliberalismo, como fue el caso de Chile, con la dictadura de Pinochet, que quizás sea el primer caso donde claramente se puso en práctica en unas condiciones especialmente favorables para el capital este modelo sociopolítico y económico. Pero son destrucción también en el mundo del trabajo de lo que habían sido las condiciones establecidas en el mundo del trabajo en décadas anteriores, en las libertades individuales y colectivas en el medio ambiente, como decía anteriormente. Y sobre todos estos pilares se produjo el anterior periodo de expansión económica, este periodo que quiebra a partir de 2007-2008, tenía la propia Unión Europea donde España se incorpora en el año 86 un sesgo recientemente neoliberal y la etapa del crecimiento económico no se puede desligar de esas características, porque si lo desligamos tampoco entendemos muy bien qué es lo que está pasando ahora. Hay que recordar también que ese momento de expansión económica no significó mayor equidad social, es decir, que esta expansión económica y esto ha ocurrido en España también y investigaciones hay bastantes que así lo muestran, pues fue simultáneamente o se dio simultáneamente con una mayor desigualdad social, en el caso español también. ¿Qué es lo que ocurre con la crisis? Hay quien, cuando estalló la crisis a gran escala en el año 2007-2008, pues enseguida se aventuró a anunciar el fin del neoliberalismo, incluso algún gobernante europeo dijo que había que refundar el capitalismo y cuestiones, declaraciones de este tipo, pero enseguida esto se recondujo, es decir, lo que estamos viviendo en realidad paradójicamente es un intento, si queremos creernos lo que nos cuentan, un intento de solucionar la crisis casi por los mismos actores y con las mismas políticas que son en gran medida responsables de haber llegado a la situación en la que estamos, es decir, la crisis no ha roto desde nuestro punto de vista la hegemonía del neoliberalismo en Europa y esto lo vemos especialmente claro en el sur, en el sur del continente, también en el este y también en otras zonas, pero con mayor claridad en el sur, es decir, aquí esta coyuntura histórica en la que estamos inmersos pues está suponiendo aquí hago un pequeño listado pues desde el desmantelamiento de los débiles estados de bienestar y ya podemos hablar abiertamente de desmantelamiento cuando vemos lo que está ocurriendo con la sanidad pública o vemos lo que está ocurriendo también con la educación pública, etcétera. Todas las sucesivas y regresivas reformas laborales, cada una con la promesa de que servirá para crear empleo y lo único que se favorece es la destrucción de empleo precisamente. También las reformas de los sistemas de pensiones, volvemos a tener en horizonte una nueva reforma del sistema de pensiones en un sentido nuevamente regresivo, también y esto es muy indicativo de esto que hablaba antes de cómo el neoliberalismo también es la reconstitución del poder de las élites económicas pues medidas como las amnistías fiscales por ejemplo o la falta de voluntad de investigar el fraude fiscal o los propios sistemas fiscales en su conjunto muy desequilibrados en cuanto a quién paga más y quién paga menos son indicios de cómo nos estamos moviendo. Bueno, por no hablar también como aquí hago de las ayudas al sector financiero, es decir, las ayudas al sector financiero son una muestra muy clara mientras se cierran centros de salud en áreas rurales condenando a zonas rurales de este país pues a un despoblamiento y unas condiciones de vida todavía mayores por cantidades ínfimas pienso en las últimas medidas que se están tomando en Castilla-La Mancha donde el ahorro por dejar a 100.000 personas sin servicio de urgencia los fines de semana y las noches pues es de poco más de un millón de euros cuando uno compara esto con las magnitudes que se mueven en las ayudas al sector financiero y las condiciones que estamos aceptando por esas ayudas pues claro la cuestión es bastante impactante. Bueno, el resultado que está en marcha que necesitamos perspectiva más perspectiva temporal para ir viendo pero que empezamos a ver ya algunas de sus consecuencias es un evidente aumento de las desigualdades sociales hay una concentración de la riqueza cada vez más fuerte estas declaraciones que se hacen a veces de la concentración de la riqueza en ese 1% puede ser el 1 puede ser el 5 pero evidentemente hay una concentración de la riqueza en unos sectores y una continuación en la desposesión de los trabajadores de las clases trabajadoras y también de las clases medias. Bien, si me centro ya en lo que es la vinculación entre crisis económica y ciudad lo primero que habría que decir en una exposición tan breve y tan acelerada pero creo que es importante es recordar que la urbanización ha sido siempre en el modelo capitalista pero incluso en otros modelos también ha sido muy importante pero en el modelo capitalista muy claro un medio clave para lo que es absorber las plusvalías del capital y el trabajo es decir los procesos de urbanización pueden ser leídos de esta forma y los procesos de destrucción y de creación nuevamente del espacio urbano son un área privilegiada de acumulación y de circulación del capital. En el marco concreto de la ciudad neoliberal pues la concepción de la ciudad neoliberal es se podría resumir o podríamos si no resumir por lo menos decir dos grandes aspectos por un lado la ciudad neoliberal es concebida como una entidad competitiva que está inmersa en un espacio global de competición Sevilla tiene que competir turísticamente con otras ciudades europeas o con otras ciudades españolas y para eso tiene que hacer una serie de inversiones o de crear unas condiciones que hagan atractivo y muy bueno pues que esto haga que vengan a la ciudad el mayor número de turistas posible si es que la opción estratégica de Sevilla es el turismo Sevilla o cualquier otra ciudad y en un segundo y también es importante la gestión pública que promueve por un lado que promueve las mentalidades competitivas y el mercado una gestión pública reorientada en ese sentido hay que tener cuidado es importante no caer en una excesiva generalización o reduccionismo es decir estas formas neoliberales de regulación urbana estas y otras están presentes con mayor y menor intensidad en muchas ciudades pero no se manifiestan de la misma manera ni se repiten de la misma manera en todas las ciudades ni siquiera en el caso español porque hay muchos elementos históricos de organización social de movilización social la capacidad que tienen las autonomías de regular de legislar en uno o en otro sentido el sistema de partidos políticos la incidencia mayor o menor de la corrupción etcétera que hace que estas formas varíen entonces bueno cuidado porque a veces igual se generaliza demasiado y se repite hasta la saciedad pues los mismos argumentos o esquemas para todas las ciudades bueno esto no se va a ver casi nada pero os lo cuento yo he hecho este en este esfuerzo de síntesis pues intentar atrapar algunos procesos que son especialmente visibles en estos momentos en las ciudades españolas desde el punto de vista económico territorial vamos a llamar así es decir como la coincidencia de diversos factores está agravando las consecuencias de la crisis en nuestras ciudades muy rápidamente el primer factor que se cita ahí es la intensidad de la burbuja inmobiliaria como decía hace un momento es decir que el estallido de la burbuja un estallido anunciadísimo a algunos se sorprendió pero estaba más anunciado que vamos era absolutamente esperable no podíamos saber el día y la hora precisa pero sabíamos que llegaría aunque era molesto recordarlo en aquellos momentos pero era real pues ha tenido efectos devastadores es decir en el ámbito europeo incluso incluyendo el caso irlandés etcétera seguramente el peor escenario de todos los países europeos en estos momentos también en un segundo aspecto las políticas de ajuste presupuestario y lo que son los recortes afectan de una manera muy especial a las ciudades porque impactan de una forma inmediata en las ciudades y además de una forma como se dice aquí aunque en nuestro ámbito estricto de trabajo creo que es importante recordarlo luego seguro que en alguna de las otras exposiciones se va a hacer con más claridad impactan de una forma diferenciada socioespacialmente es decir la provisión de equipamientos esenciales etcétera no se da de la misma manera en unos barrios o los recortes no impactan de la misma manera en unos barrios que en otros el propio mapa de los desahucios es del que tanto se está hablando de los desahucios estos últimos meses pues es un mapa que se dibuja socioespacialmente de una manera muy clara no todos los barrios están siendo afectados de la misma forma también el impacto más evidente de bueno no sé si más evidente pero otro de los impactos muy evidentes del declive de la actividad económica es el crecimiento del desempleo y no solo eso sino que el empleo existente es un empleo cada vez más precario es un empleo cada vez con menores salarios con más largas jornadas etcétera otra cuestión donde también la crisis está afectando a la vida en las ciudades tiene que ver con lo que es el aumento del precio de las tarifas del transporte del transporte colectivo no solo el precio del aumento de las tarifas del transporte que es muy generalizado en muchas ciudades sino además en bastantes ciudades también se está produciendo el cierre la reducción de algunas líneas se está produciendo el hecho de que se da una menor frecuencia en las líneas se clausuran inversiones infraestructuras básicas que están ya realizadas no se ponen en práctica hay una línea de tranvía por ejemplo en Alicante yo antes de estar en la Universidad de La Rioja estuve 18 años en la Universidad de Alicante pues la línea 2 del tranvía que une el municipio de Alicante con San Vicente del Raspeich que es un municipio contiguo a la ciudad donde está por cierto el campus de la Universidad de Alicante lleva hecha dos años y sigue sin fecha de inauguración bueno esto es un caso extremo pero hay ejemplos de estos y la única razón que se da son los motivos presupuestarios y es una línea importante porque une un municipio metropolitano que está en expansión por el propio campus universitario con el centro de la ciudad luego además lo que ha sido la promoción y sigue siendo por cierto porque se siguen dando ayudas a la producción en el sector automovilístico la promoción del vehículo privado como medio básico de movilidad en las ciudades pues también tiene una incidencia tiene una incidencia ambiental si queremos etcétera pero incluso tiene una incidencia económica porque las personas que son muy dependientes en ocasiones porque no hay otras alternativas del vehículo privado están viendo como el encarecimiento del precio del petróleo está produciendo un encarecimiento a su vez del precio de las gasolinas y esto como sabemos el petróleo además es una fuente energética que tiene sus días contados por lo tanto sería muy deseable que las políticas de movilidad que se han empezado a hacer desde hace años en un sentido de ir dependiendo menos de esta fuente energética pues se intensificase bueno y después está lo que son las opciones estratégicas de conexión a gran escala yo sé que decir esto a lo mejor en Sevilla no es muy popular pero la opción por el tren de alta velocidad que se tomó en la segunda mitad de los años 80 ha hecho que tengamos una red de alta velocidad con un número de kilómetros muy elevado en relación a nuestra población y a nuestra superficie pues el más elevado de Europa desde luego pero hemos producido un terrible desajuste en los sistemas en el sistema ferroviario de comunicación estatal es decir tenemos una serie de núcleos urbanos muy bien comunicados entre sí pero tenemos de hecho se han producido durante todos estos años un número elevadísimo de cierres de líneas y conexiones esenciales entre núcleos de tamaño intermedio o relaciones transversales por ejemplo si uno quiere ir que se yo del País Vasco a Galicia en tren es un auténtico desastre pero bueno podría decir muchas de Zaragoza Canfrán cuatro horas y pico en fin cantidad de conexiones estratégicas que han quedado ahí se han gastado más de 40.000 millones de euros en el AVE en todos estos años y eso pues produce ahora mismo también problemas de vertebración territorial muy importantes es decir con ese mismo dinero se podría haber ido a una modernización de la red y a unas velocidades además bastante suficientemente elevadas con un reparto sobre el territorio mucho más más potente esto lo tenemos ahora aquí tenemos que lidiar con ello pero evidentemente es un problema y es caro porque las tarifas de las que se disfruta en el AVE están subvencionadas estas tarifas más económicas las que no están subvencionadas pues ya sabemos cómo son bien después hay otra cuestión también importante que tiene que ver con la caída del consumo interno de todas estas políticas digamos de recortes han producido y es tiene un impacto muy evidente sobre el pequeño comercio el pequeño comercio de las ciudades basta ser un poco observador está sufriendo un ataque muy marcado el número de cierres de pequeñas de pequeños locales comerciales crece y eso tiene que ver también con el tejido urbano con la vida ciudadana de una manera muy clara y nuevamente además su distribución territorial es socialmente significativa es decir se reparte de una manera desigual sobre la ciudad en paralelo se siguen abriendo grandes centros comerciales con lo cual habría que preguntarse si también las autoridades locales están siendo suficientemente sensibles a este problema y por último bueno en este resumen de 7 y 8 puntos que estoy haciendo pues tendría que ver con algo que aparentemente no tiene un contenido tan económico pero lo tiene es decir estamos asistiendo al abandono y el deterioro de muchos espacios públicos que son justamente aquellos que no entran no están dentro del circuito mercantilizado es decir está habiendo una mercantilización evidente de los espacios públicos con lo cual se corre el riesgo sobre todo en un contexto de crisis donde se tiende a ahorrar en el mantenimiento de las ciudades de que haya áreas de las ciudades que puedan ir quedando abandonadas esto en ciertas ciudades seguramente hoy por hoy no es un problema no lo sé en Sevilla pero en otras lo es de manera muy clara bueno en consecuencia podemos decir no es ningún anuncio inesperado que estamos asistiendo a una crisis urbana profunda fuerte que puede ser interpretada como el inicio de una etapa de declive o de contracción que el declive no solo es económico sino que ligado al mismo es un declive que puede ser físico y que en ese sentido lo apunto aquí luego igual se puede profundizar en ello puede ser interesante mirar a otras experiencias parecidas que han ocurrido en momentos históricos anteriores en otros países y en otros lugares que tratamiento se ha dado a estas situaciones en algunos casos para repetirlas y en otros para evitarlas porque en algunos casos las soluciones pues no han sido precisamente muy satisfactorias la interpretación nuestra sería que el declive no es una manifestación coyuntural de un ciclo un ciclo depresivo de la economía que se pasará y volveremos a lo de antes sino la consecuencia del despliegue de un modelo económico concreto es algo para discutir o para hablar pero bueno en principio lo veríamos así bueno no sé cuántos minutos me quedan o ya gasto 7 10 vale 10 bueno iría entonces aquí a presentar brevemente algunos de los resultados de los indicadores que hemos trabajado en el área nuestra de economía y desarrollo urbano territorial etcétera que somos todos sociólogos por cierto nos estamos encargando de esto pero el sesgo sociológico pues como veis me escapa constantemente tampoco creemos por la propia naturaleza multidisciplinar del proyecto creemos que la digamos la la comunicación o la entre las distintas disciplinas entre los distintos enfoques es uno de los atractivos es una de las aportaciones interesantes que estamos teniendo bien hablo un poco en nombre ahora de mi subgrupo respecto a esta primera etapa en la cual estamos planteando el análisis de indicadores claro el análisis de indicadores estadísticos desde la perspectiva nuestra tiene algunas limitaciones lo que son esto intelectualmente y como investigadores plantearlas por un lado estos indicadores nos permiten un enfoque parcial de la realidad que permite una primera aproximación a procesos que son muy específicos desgraciadamente no tenemos indicadores que nos permitan medir todo aquello que nos gustaría conocer como digo ahí en segundo lugar hay una ausencia de informaciones clave a escala municipal algunas informaciones no están bueno algunas muchísimas no están a nivel municipal entonces los indicadores que estamos trabajando son los posibles no necesariamente los más deseables y bueno en ese sentido pues creo que debe de ser hecho explícito así hay problemas como se dice ahí en las series temporales más o menos los años de crisis hasta un momento por lo menos podemos verlos al menos en parte y el problema es cuando vamos más hacia atrás que es interesante por ver cómo se comportaron distintos indicadores durante también la etapa del boom económico eso lo podemos ver mejor o peor según los casos y después la escala municipal no nos olvidemos que estamos moviéndonos a una escala municipal no permite interpretar en toda su complejidad algunos procesos que son de naturaleza metropolitana y luego con algún ejemplo lo veremos más claro bueno estas son las limitaciones pero también tiene su interés si no si todo fuesen problemas pues apagamos el chiringuito y nos vamos esto nos permite dar una visión global de lo que es la situación total perdón la situación actual de las ciudades y una primera evaluación de algunos de los impactos producidos por la crisis un análisis diacrónico de esa situación de crisis eso nos lo permite además nos permite ir viendo en una primera en una primera tentativa de comparación que está ocurriendo en distintos ámbitos y precisamente eso es lo que hace que se constate esa heterogeneidad que decía yo antes de situaciones urbanas y por tanto la pertinencia de hacer tanto estudios de caso como de ese análisis comparativo de que bueno nuestra metodología como explicaba muy bien Joan Subirats antes pues intenta aproximarse bueno los indicadores nosotros hemos trabajado aquí bueno en varios ejes el eje que hemos llamado de actividades productivas de empleo turismo movilidad y vivienda no me voy a detener en cada uno de ellos porque si no hago todo el tiempo y voy directamente pues algunos resultados rápidamente por ejemplo primero en cuanto a lo que es el campo de las actividades productivas aquí lo que se hace es comparar la evolución de lo que son dos sectores clave en el campo económico lo que es la evolución del valor añadido bruto industrial entre 1995 y 2008 y por otro lado la evolución del mismo indicador pero en la construcción entonces vemos bueno en el caso industrial una caída bastante generalizada aquí están únicamente las provincias porque este es uno de los datos que solo tenemos por provincias donde este sector presenta valores más altos y aquí aparece pues Navarra La Rioja Zaragoza Pontevedra si hablásemos de ciudades tendría que ser Vigo no Pontevedra que es la provincia Barcelona Asturias y Vizcaya donde vemos bueno en todos los casos todavía en el año 2008 pues el peso del sector industrial se mantenía por encima del 15% en el caso de la construcción se dibuja muy bien en el cuadro la evolución ascendente del sector de la construcción en algunos casos espectacular como el caso de Málaga que destaca ahí por encima de todas y la fuerte caída que se empieza a percibir ya desde incluso en 2006 en algunos casos 2007 con alguna excepción y si tuviésemos datos más recientes veríamos esta caída todavía mucho más fuerte después sobre el paro bueno aquí hay una es dificilísimo de explicar en tan poco tiempo pero bueno el problema de los que conocéis un poco la información estadística sobre el paro sabéis el problema que hay con las dos fuentes principales que es la encuesta de población activa que serían estos datos que es mucho más fiable pero no lo tenemos desagradado municipalmente para las series temporales y lo que es el registro del empleo público estatal está en la cifra yo he dejado esta aunque esta tasa de paro es para las provincias y no para las ciudades y no tenemos no he incluido aquí la serie temporal sí para ver por lo menos tener una foto y luego entraré en el análisis de los datos de empleo estatal del registro de empleo bueno pues de las enormes diferencias que esto lo conocemos todos pero bueno ya impacta mucho cuando se ve así entre los distintos territorios de nuestro país desde tasas un número importante de ciudades con tasas de provincias pero de ciudades podríamos decir en la mayoría de los casos con tasas superiores al 25 el 30% y otras donde a pesar de que ha crecido notablemente el paro todavía ni siquiera entre comillas porque si esto lo vemos en el contexto europeo es una barbaridad pero nos estamos moviendo entre el 15 y el 20% aquí está la evolución del paro registrado no hemos calculado tasas porque claro el problema del paro registrado es que si tenemos los datos por ciudades aunque el indicador en sí mismo es menos fiable como decía antes pero el problema es que no tenemos los datos sobre la población activa entonces bueno a veces la Caixa lo ha hecho por ejemplo calcula sobre la población potencialmente activa pero esto introduce unos sesgos terribles porque claro la población activa en España varía mucho de unas ciudades a otras el porcentaje de población activa en unos territorios en otros es muy diverso entonces plantear los datos con tantos sesgos pues llevaría a unas tasas muy poco creíbles entonces hemos preferido mantener lo que es la evolución del paro registrado en las grandes ciudades en grandes cifras y aquí lo hemos dividido en tres grupos en este primer grupo tendríamos la evolución del paro registrado en las grandes ciudades en las ciudades medias si luego queremos ver lo podemos comentar más despacio y en las ciudades pequeñas entre paréntesis en general hay un crecimiento pero hay muchos matices que obviamente no da tiempo después también hemos tratado un poco como un sector clave precisamente hoy en el periódico vuelve a hablar de quizá el único sector de actividad que el año pasado creció no el único pero de los pocos que ha sido el turismo y hemos medido también la evolución del número de pernoctaciones aquí están las ciudades donde el número de pernoctaciones es más alto pernoctaciones no es igual a turismo pero bueno es un indicio interesante no hemos puesto los datos de 2012 porque solo están disponibles hasta septiembre pero bueno marcarían tendencias Barcelona ha adelantado a Madrid en otras cosas también pero en el número de pernoctaciones yo soy de Madrid o sea que no soy sospechoso no soy de Madrid y esto es lo mismo para el siguiente grupo de ciudades impresionante la caída de Zaragoza muy ligada a la Expo y sería interesante reflexionar sobre el impacto que tienen los megaeventos o que pueden tener los megaeventos bueno sobre vivienda hemos elaborado un indicador que nos ha parecido que podría ser interesante que es tenemos a través de los datos del Ministerio de Fomento el número de viviendas de stock es una estimación pero bueno es bastante válido lo hemos puesto en relación y esto está también por provincias con el número de habitantes y hemos visto como a lo largo del periodo del boom económico pues el número de habitantes por vivienda en nuestro país en general ha crecido en la mayoría de las provincias de todas maneras la media en sí mismo es espectacular en España tenemos más de media vivienda por cabeza lo cual es llamativo porque sabemos que cada vez hay más gentes que no tienen una vivienda hay un problema de reparto ahí esto es la evolución de la tasa de transacciones inmobiliarias que refleja muy bien la caída también esto sería el número de transacciones inmobiliarias por 100 habitantes la caída en general ha habido en todas las ciudades entre 2005 y 2011 son datos que uno puede imaginar pero que aquí se reflejan con bastante claridad esto también hemos como hablaba antes sobre el tema de la movilidad un poco pues rápidamente la evolución del número de turismos por habitante y también aquí vemos que el parque de turismos aquí estamos hablando solo de de turismos no estamos hablando de motocicletas o camiones o de otro tipo de vehículos pues es espectacular también en España en relación a la población de las ciudades hay algunos picos entre Palma de Mallorca que se yo y Zaragoza pues hay diferencias interesantes pero este sería un indicador donde tenemos que tener mucho cuidado si solo consideramos la variable municipal porque si metemos lo que es el conjunto del área metropolitana pues sabemos que en el corazón de muchas de las áreas metropolitanas en Barcelona en Bilbao que aparecen ahí con datos más reducidos cada día entran miles o decenas de miles de vehículos que vienen de municipios de la corona metropolitana entonces a la hora de valorar estas cuestiones es un dato bueno delicado me quedo ahí si luego hay tiempo pues muy bien si tenéis si tenéis alguna pregunta y además si aprovecho yo para enganchar la presentación porque hemos hecho el cambio está patrísima ahí por ahí sí patrísima ¿te lo haces tú? perdón perdón por esto es que habíamos cambiado yo tenía una pregunta mientras a qué te refieres cuando hablas de equilibrio ¿cómo lo definiríamos? ¿de equilibrio de lo humano? o o sea lo diríamos cuando estamos hemos visto un proceso de humanización creciente en España en los últimos años ahora ese proceso quedaría parado y habría de procesos en su lado de organización o bien estaríamos hablando de un declive de lo urbano del modelo urbano que se ha seguido en los últimos años es bastante distinto de los últimos años entonces me interesa que aclararas un poco este tema ¿respondo ya? sí bueno evidentemente hay una bibliografía amplísima sobre el tema del declive urbano y la contracción de las ciudades etcétera hay una bibliografía por ejemplo muy abundante sobre el caso de los Estados Unidos y bueno como a partir de un determinado momento pues se produce todo con la crisis industrial todo el declive de un número importante de ciudades hay también una bibliografía abundante sobre lo que ha ocurrido sobre lo que ocurrió en Alemania y especialmente la Alemania del Este después de la reunificación que son procesos diferentes pero donde se dan cita a una serie de variables simultáneamente en esos casos pues tenemos la pérdida demográfica incluso en algunos casos muy acusado tenemos también problemas de índole económico de aumento del desempleo problemas de índole social etcétera en el caso que yo estoy planteando que esto sería algo pues a investigar desde luego en los próximos años porque no nos hemos movido en un escenario de declive sino que nos empezaríamos alguna ciudad sí tenemos algunos ejemplos por ejemplo con la reconversión industrial que hicieron los gobiernos socialistas en los años 80 pues algunas ciudades que sufrieron procesos de declive muy importantes pues estoy pensando en Avilés estoy pensando en Cartagena en Sagunto etcétera pero bueno en las dimensiones que nos movemos actualmente el contexto sería diferente entonces no sería evidentemente hay una crisis del modelo anterior esto es evidente pero el declive por lo menos tal cual yo lo planteo aquí hasta ahora es simplemente observar que hay una serie de dimensiones que están evolucionando en un sentido regresivo y aquí tanto darle importancia por ejemplo que a veces hay bastante sensacionalismo con que si tal ciudad ha perdido un 1,5% de población yo no consideraría esta cifras de esta magnitud bueno son cifras que hay que mirar pero cifras muy preocupantes estaría pensando más que en ese tipo de declive que si es un declive demográfico muy importante si puede haber algo detrás en un declive en cuanto a variables de índole más socioeconómico es decir de cómo se prestan cómo se desarrolla el estado de bienestar de cómo se desarrolla la actividad económica qué sectores de actividad económica tienden a ser preponderantes o no el hecho en sí mismo de que haya que a veces se mide se mide así también el declive si hay un decrecimiento en el PIB de la economía bueno esto depende hacia el modelo económico que vayamos puede no ser necesariamente preocupante en el contexto actual sí porque la creación de empleo etcétera se hace depender del crecimiento del PIB pero bueno uno de los desafíos que al menos nos planteamos nosotros es también el poder ir aportando herramientas para ir construyendo o ir elaborando un modelo económico diferente es decir de aquí no salimos sobre la base del modelo económico anterior salimos con un modelo económico profundamente diferente y donde hay que cambiar muchas cosas que además no se pueden cambiar solo desde el nivel local un poco sería por ahí bueno pues nada gracias 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 gracias